las tardes gente del facebook y estamos en san javier sonora en el recalentado aquí estamos en la casa de los festejados de la quinceañera con paquito gracia y estamos disfrutando de una carne una carne asada hola 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 soy la abuela de la quinceañera vamos a iniciar vamos a iniciar a las puras 5 de la tarde esperan tradiciones en lo que es esta gran fiesta de 15 años de alejandra aquí en san javier aquí con mi amigo de toda la vida es el abuelo materno pero somos amigos vale más de 50 años vale más de 40 años y de primo pues tenemos 64 años muy contentos aquí con la comida la carne asada la salsa los frijolitos todo muy rico y la casa preciosa aquí de nuestro amigo panchito gracia encinas panchito encinas ahí están las palabras de señorona vamos a dar los plebes mary saludos muy a gusto muchas gracias a todos saluditos plebes como andan aquí irán saluditos saluditos cargando pilas para el rato cargando pilas para el rato y echando un taquito y se les cayó los platos ya ya se les cayó la comida ya acabó todo ya acabó todo muchas gracias a la familia encinas no aquí de san javier por invitarnos a comer encinas encinas por invitarnos a comer gracias por acá también muchas gracias paquito gracias a toda la familia saludos amanecimos un poco despeinados a ver quién está por en la transmisión luis ponce de león saludo dice alberto feo viviana está viendo el vídeo toda la gente a ver empieza a poner sus saluditos para enviarles álex luis ponce de león saluditos mijo viajuares un abrazo estamos pendientes en youtube eso quiero mandar un saludito para mi amigo rico de la 16 el tremendo rico de la 16 el tremendo rico ándale pues ya están llegando los saluditos dice ruiz servicio miguel saludo bien a gusto dice anoche bailaron bien a gusto si jlsa saludos para la familia duarte quejada de tecoripa que andaban con la misma ropa del viernes del sábado en san javier saludos papi dice yo creo que debe ser mi hija mi hija mía o mi hija ali saludos saludos hasta la casa ahora ya nos vemos mañana cuídense mucho tenía verdugo listo para seguir la fiesta con el señorón de la cumbia ahorita a las 4 de la tarde vamos a empezar gabriel gabriel moroyoki saludos para masiaca compa dice claro que si saludos hasta allá para demetrio medina carrillo saludos de tijuana hasta empalme gualu tosco saludos para el profe juan ortega dice lupita carranza martínez saludos de hermosillo la gente hermosillo el saludo también monserrat club valenzuela saludos al jupare jupare por allá el día primero de enero nos vemos luisa gonzález soto saludos mijo saludos saludos eso besote esta hermosillo hasta donde esta hermosillo eso quiero mandar un saludito yo también para mi amigo y compañero por allá el tremendo mika fernando rosas por allá a ver pero no mika que también es mi vecino pero porque mika porque mika que quiere decir mika a ver el es el compositor a ver suéltale gordo si lo estas viendo mika tu ya sabes quien te puso eso bueno pero saquenos de la duda que quiere decir eso hay un personaje en la 16 que se llama Jean-Claude Van Damme ese es el autor intelectual intelectual y material vamos a seguir aquí con los saludos dice mariznam germán saludos desde hermosillo mirna su cena alday saludos para la familia alday encinas claro que si cintia martínez bernal saludos desde navojo el saludote dinora oros saludos desde phoenix arizona puro empalme si señor rl judith alex igualito a mi compa panchito saludos desde mexicali claro que si saludos la raza mexicali jesús se pulve da un saludo para juanito dice claro que si tadeo machijista saludos desde todos saludos a todos desde guayciacobe claro que si una tierra un pueblo que queremos mucho el guayciacobe a nosotros jorge rafael valenzuela junior caballo desde hermosillo dice victor acosta también saludos hasta los cabos por allá ya tenemos ganas de ir por allá para los cabos por allá están pendientes mirna muñoz hola saludos dice maria soto un saludo a la cuñada del famoso baterista compadre saluditos cuñada per ahorita nos vemos al ratito andale barimelda valencia saludos hermosillo corina cepeda beltrán que bien los tratan dice mi cuñada saludos hasta pues aquí estamos disfrutando de una carnita asada ahorita ya se acabó la carnita asada pero ya cargamos pilas para darle duro y macizo ahorita a las 4 de la tarde saludos a empalme madelina y su mamá dice paola vázquez el saludo roberto ruiz saludos de tucson arizona puro empalme si no eduardo gila y ala dice saludos a todos el mejor grupo saludos a bakabashi por allá anduvimos la semana pasada manda saludos a pedro este es el guapo y el soltero del grupo lo vamos a rifar ahora el 24 de diciembre vayan apartando sus boletos saludos para mario moreno peña saludo panchito dice mario alberto dice chuy salúdame a juan leiva de acá de la colonia yende claro que si girón jenny tocayo ánimo eso girón jenny saludos de hermosillo besos a todos gracias mario moreno peña en donde anda andamos por acá en san javier iréne beltrán saludos y bendiciones para todos es mi suegra saludote para mi suegra carlos alejandro arriola valenzuela saludos a mi maestro juan ortega de secundaria número 7 cristal rodríguez saludos a nabolato perro nabolato iván bojorquez saludos dice paul caín córdoba saludos para la familia córdoba garza sigan echando ganas aquí andamos nosotros con todas las pilas puestas saludo a mi niño jesús que le gusta la chushi rosita fraga saludos chicos guapos desde el campo 60 con todas las pilas puestas con todas las pilas puestas pregúntame como ando como ando gordo con los pies bien jodido bien jodido con los pies por qué gordo estuvo fuerte la tocada noche estuvo fuerte la primera sesión claro que sí vamos por la segunda sesión con favor de dios fiesta de 15 años de alejandra así es nosotros encantados de la vida de que nos hayan invitado nuevamente por acá a san javier saludos yo dice mi compa Luis Ponce de León saludos María Soto eso compadre maniaqueate dice tu cuñada allá con el negro del sabor a ver negro allá maniaqueate compadre eh el negro un poco desfigurado porque se desveló pero todo bien aquí andamos cuando viene para Toxon Arizona gordo contesta cuando vamos para Toxon Arizona febrero 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 como dice aquí Alejandro febrero febrero por allá nos vemos estés pendiente toda la raza ya falta un bailecito en el tobarito dice Alfred Flores Soria dinora dinora oros porque le dicen gordo es que así nos decimos todos entre todos nos decimos gordos Belén Cota saludos de San Pedro Nuevo en Sojoa ay mando García dice saludos a mi compa Alex Cruz mando García mijo mijo saluditos hasta la paz ánimo comparen un saludo ahí saludo para toda la raza del facebook de donde pues que nos siguen las transmisiones de San Carlos de la Cumbia y para Campoleón no lo vemos claro que si para Campoleón San Pedro Viejo chucari gorratero tuvimos un pequeño detalle aquí con con mi amigo de este pero pues luego vamos luego vamos a ver ese detalle ¿no mijo? ¿qué detallas? está dando una recompensa ahí claro que si toda la gente de San Pedro estamos dando recompensa a la gente que ve con el paradero de dos uniformes de dos uniformes musicales la batería se está agotando vamos a cerrar la transmisión de hace rato porque porque se está agotando la batería Jesús Virgen para Empalme ¿cuándo viejo? dice luego luego Rosita Fraga y en el 60 ¿cuándo? ¿qué va a ser un de este? un que va a acordarte acordarte del 60 bueno ya nos vamos porque se va a acabar la pila vamos a poner a cargar el iPhone dice Luis Negrete saludos a mi papá de parte del Miau que cura ah nuestro compa Hermosillo de la que cura norteña claro que si por allá nos vamos a ver nos vamos a ver ¿cuándo? lo de la que cura el miércoles el miércoles sin falta mi compa mi compa Luis Maitorena por allá nos vemos el miércoles no nos vayan a quedar mal ¿a quién? a don Gregorio que se lo lleve bueno ahí te encargo que te vas a don Gregorio negro invítalos el miércoles ¿cuál está? la que cura a la marre muy bien a la marre para los que no saben va a ser la voz del negro no le pasamos la dirección porque por aquellos de las palomas blancas esas que andan en la ¿quién es el negro? el negro en sabor ahí está mira ahí está ya se va a casar se nos casa el negro para Cristian López y don Juan don Juan ya está conviviendo con la gente que nos invitó por acá la familia Encina Encina de acá de San Javier Alondra Laurean Morales saludos a Vasconcove claro que sí bueno pues nos vamos a despedir ya transmitimos buen tiempo buen ratito vamos a terminar de comer aquí nosotros empezando por acá por mi tocayo saludos para la gente de Obregón ahí estamos ándale pues ahí estamos un saludito para allá me están diciendo para doña Esperanzita hasta en Palma Sonora que nos está viendo claro que sí por allá que la quiero no podía faltar doña Esperanza tan fiel seguidora de las transmisiones del señorón de la cumbia a ver Jaimito saludos a mi mamá ¿hasta dónde? hasta San Pedro viejo eso mi niño dile dile ándale 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 y mire le vamos a mandar ándale con este muchachito con este no se juega saludo de la cumbia saludos a toda la raza que está reportando aquí en vía Facebook esperen transmisión ahorita las cuatro empezamos a tocar negro Amanda cierrale saludos uuuh me agarraron faltó el negro a despedirse bye bye cerramos transmisión pues ahí nos estamos viendo al ratito a las cuatro empezamos empezamos por acá la pastelada en San Javier saludos para mis hijas para mía para Adli para mi esposa Izzy cuídate cuídate y mejorate mi amor saludos ahí estamos vámonos adiós